Guatemala ganó, gustó y goleó y hasta arrasó contra la selección de Belice, le pegamos a nuestra hermana selección 6 a 0, en donde yo creo que lo más resaltable es el funcionamiento, la reacción de Marvin Cabrera y los goles de Marvin Ávila Jr. Para empezar vamos a ver el once inicial que les dejo en pantalla, Marvin Cabrera hacía varias modificaciones para este partido respecto al partido anterior, salía con Álvaro en la portería, Diego Cuque, Gabriel Cabrera, Walter Paz, Christopher Maldonado en la defensa, en el mediocampo, de Carlos Guerra, Saúl Sagastume, que si realmente me llegó a extrañar que estuviera en esa posición, Rudy Muñoz, William Zara, Julián Escobar y arriba Gavino Vásquez, que hay que resaltar que Gavino Vásquez metió hoy hack trick, y es que la realidad a mí no me gustaba la selección de Guatemala hasta el minuto 20, 20 y pico, en donde después de Carlos Guerra empieza a tener la pelota y cuando de Carlos Guerra agarra el balón, sin duda alguna se muestra su calidad y su forma de jugar, balones filtrados, pases certeros, incluso ayudando en defensa y la realidad es que Belice se volvió complicada por lo que se metía atrás en su portería, no por lo que ellos proponían. Guatemala anotaba gol de la mano de Gavino Vásquez en la primera parte y la realidad es que fue un festival. Gavino Vásquez mete hack trick, en la segunda parte ya sale una selección nacional de Guatemala más tranquila, más calmada, con más oportunidad de hacer cambios y Marvin Cabrera lo detectó, pero no hizo cambios para que Guatemala controlara el partido y nada más, sino hizo cambios para que Guatemala siguiera dominando y un cambio clave fue sacar a de Carlos Guerra y meter a Marvin Ávila Jr. ¿Por qué? Por el hecho de que de Carlos Guerra le daba más control a Guatemala, pero Marvin Ávila Jr. le iba a dar más llegada y más gol, que de hecho así fue, doblete de Marvin Ávila Jr. que como yo digo, es lo que yo realmente destaco, es lo que yo realmente pongo en la vara alta, un Marvin Ávila Jr. que no llega ni a los 18 años de edad, que sin duda alguna ya está demostrando cosas diferentes, cosas distintas con esta selección sub-20 de Guatemala, fue un acierto llevarlo por parte de Marvin Cabrera y sí, como repito, los primeros 20-25 minutos la selección no me gustó, me parecía una selección muy sosa, muy plana, sin bastantes ideas para atacar y ahí sí que me estaba enojando. Después de eso empezaron a caer los goles, la selección de Belice se empezó a abrir poco a poco y el partido era a favor de Guatemala netamente y eso creo que nos ayudó, nos ayudó a tomar confianza también después del mal partido que tuvimos contra Cuba, que ganamos, pero fue un mal partido, un mal funcionamiento que honestamente no dejó indiferente a nadie, pero ahora sabemos que es Belice, que no se compara al rival que enfrentaremos en última jornada que es Costa Rica, pero esta victoria, esta goleada de 6-0 sin duda alguna hace que nos sintamos todavía más ilusionados, no solo en este proceso, sino a donde podemos llegar en este torneo. Me parece increíble, me parece muy bueno de Marvin Cabrera tenerle tanta confianza a un jugador tan tan joven como Marvin Ávila Jr. y que Marvin Ávila Jr. por fin haya respondido de la manera tan positiva que lo hizo. Así que sin duda alguna Guatemala arrasó y hasta humilló deportivamente hablando a nuestro país hermano de Belice. 6-0, hat-trick de Gabino Vásquez, dos golitos que son los que destacó de Marvin Ávila Jr., buen funcionamiento de Decarlo Guerra, la defensa de Guatemala muy bien plantada y del mediocampo en adelante las bandas las juega bien. Así que mi gente, ¿qué es lo que tú crees? Déjame tu like, tu comentario, tu suscripción y esperar el último partido el día martes, pero hoy Guatemala arrasó y eso es motivo de alegría. Hasta la próxima.